¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! 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 Bueno, solo queda un día de la merced. Estamos aprovechando el buen clima para ver a la Dinamo que se presenta aquí en el castillo de Montjuic. ¡Venga! ¡Hasta ahora! Sigue tu armar, broma, use tu foam, Step theengineer. Lo miremos la máquina de tirelo y mundial. Sí, con esteucharón pues le gusta la muyescador. De esa manera entre los marcos nos están самое necesario. es de lo mejor de lo mejor que he visto en la merced este año algo muy simple música sobre pero la calidad de la música está espectacular bueno toca bajar a barcelona nuevamente y y y Vamos a tomar un pisco para que pase el sabor. ¡Gracias!